En la Universidad Icesi seguimos creciendo para impactar positivamente la región y el país. En nuestros 40 años nos hemos enfocado en la generación de nuevos espacios que te harán estar a otro nivel. Por eso presentamos el Edificio N, un edificio que aportará a la transformación del Valle del Cauca. El Edificio N consta de 2.648 metros cuadrados. Al interior se encuentran la planta piloto, los laboratorios de ingeniería industrial e industria 4.0 e ingeniería bioquímica construida con el apoyo del Estado y un crédito de fin de ter. Esta planta se transforma en un espacio que le permite a la comunidad Icesi diseñar, implementar y validar diferentes propuestas de procesos de transformación bioquímica. Adicionalmente pueden contar activamente con la oportunidad de aprender haciendo, así como la posibilidad de ir ganando criterios de decisión ante las diferentes situaciones que puedan ocurrir en el ejercicio de la profesión. Es decir, lograr desarrollar competencias profesionales muy importantes durante su formación. En este momento se está iniciando en la planta piloto un proyecto de innovación ante conciencias que busca obtener diferentes productos de valor agregado, colorantes, tensoactivos, ácidos orgánicos a partir de un enfoque de transformación de las cáscaras de Chontaduro dentro de una biorefinería. El edificio N también alberga el Laboratorio de Ingeniería Industrial e Industria 4.0, que tiene laboratorios de prácticas interactivas, logística, internet de las cosas, automatización industrial, robótica, modelado industrial, impresión 3D y laboratorio de proyectos interdisciplinarios. Al igual que el Laboratorio de Ingeniería Bioquímica, que tiene laboratorios de termodinámica, fluidos, análisis químico, bioprocesos, cómputo y simulación, biocatálisis y fermentación e investigación. ¡Suscríbete al canal!